Puedes ser verdad, como la música me hace sentir Puedes ser verdad, como la música me hace sentir Puedes ser verdad, como la música me hace sentir Puedes ser verdad, como la música me hace sentir Puedes ser verdad, como la música me hace sentir Puedes ser verdad, como la música me hace sentir Puedes ser verdad, como la música me hace sentir I keep you on a chance at right Did you find yourself in space once again Were you alone or did you take a special friend You find yourself in the place that you wanna be Just let it go and set your body free Don't think about what the odds may be Just ask yourself, can this be real? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!